Música Mi percepción respecto al festival es que es un evento increíblemente bien organizado con una... la comunicación es excelente con un movimiento de masas espectacular y sobre todo uno se pregunta si toda esta expectación es respecto a un cortometraje ¿cómo sería si fuesen largometrajes? Yo creo que está al mismo nivel de muchos festivales que solamente tienen largometrajes Los festivales son muy importantes para el cine pero más que nunca para el cortometraje porque el largometraje tiene ya un sentido comercial en las salas, en los circuitos normales pero precisamente para un cortometraje el 90% de la explotación que tiene y la distribución para que la gente lo vea es a través de estos festivales entonces es especialmente... no diría ya que interesante sino fundamental e imprescindible que existan estos festivales para que la gente sepa que hay un formato que es el cortometraje que no es un formato menor sino que simplemente es una forma de poder contar historias que tiene una duración menor de una hora A mi me interesan mucho las historias que parten de algo real y a partir de ahí sirven para contar una historia de ficción porque te permite jugar con muchos elementos y tiene mucha fuerza la realidad A mi los documentales me encantan pero los documentales de alguna manera estás un poco encorsetado a contar cosas que tienen que ser 100% real y sí que el formato de la narración lo que me permite es jugar con elementos reales que han existido, que han sido reales pues lo más bonito que tienen los festivales precisamente como comentaba antes que son tan imprescindibles para el director porque cuando uno está metido en la sala de montaje en todo el proceso de creación está muy desapegado del público o sea, muy no totalmente entonces cuando de repente expones tu trabajo al público y lo recibe estás muy vulnerable, estás como desnudo porque realmente puedes esperarte cualquier cosa y poder tener ese feedback del público y en este caso el que he tenido aquí es maravilloso porque es muy bonito también cuando cada público especialmente dependiendo de donde sea el festival lo recibe de forma muy distinta es muy distinto el público de aquí de Bogotá que ha sido excelente con el público que a lo mejor hemos tenido en España o el público de Montreal donde se estrenó el cortometraje Hola, soy Bernabé Rico director del cortometraje Todos Mis Padres y os animo, ya que estoy yo aquí a que vengáis a Vox Shorts ya esta edición es un poco tarde pero para las próximas ediciones os garantizo que es un festival que realmente vale la pena